Esta presentación corre a cargo de don Manuel Villén. Manuel Villén es director de Innovación y Sostenibilidad en OHL. Y nos va a hablar de la gestión de la sostenibilidad ambiental en OHL. Cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Primero, las palabras de agradecimiento para el Instituto Eduardo Torroja, para José Antonio, que tiene las ganas de concierte ya casi mucho más personalmente. Y también dar las gracias a mi compañero, competidor y amigo Antonio Burgueño, que me ha cedido su puesto. Porque tengo que salir disparado para el CEDETI para seguir con esa labor de impulso a la innovación. En este caso, compra pública de innovación. Bien. Son muchas láminas. Voy a ser rápido. Entonces, pinceladas de lo que es el grupo. Yo creo que somos conocidos, pero en fin. Otras pinceladas de la estrategia. Cómo gestionamos la sostenibilidad en la corporación. Cómo vemos ese tema en lo que son los proyectos. Un pequeño análisis de... No es un DAFO, pero sí, es un DAFO. Razonable en tema de la construcción sostenible. Y luego el mensaje que además José Antonio me lo ha... Y los que me han precedido antes. Innovación y sostenibilidad. Todo lo que tenga que ver con el planeta. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo sostenible. El famoso 2050. El cambio climático. Y todo al final. Eso que se traduce al final en una ecuación. Que es que para producir uno de output no podemos utilizar uno de input. En general, en materia prima, en recursos del planeta. Entonces, mi primer mensaje es innovación y más de más. Bien. Pues somos un grupo internacional que también concesionamos. Explotamos autopistas. 100 años de historia. 100, 100, 5, 106 ya. Sí, en 1911. Entonces, estamos ya en 30 países, 5 continentes. Aunque estamos muy concentrados en España, Europa, Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Colombia y Perú. Con algunos posibles mercados futuros. Tenemos un peso muy importante en Latinoamérica. Tenemos una cotizada en México. Y, bueno, no está mal. El 28º mayor contratista internacional es el 5º de Latinoamérica. Y, bueno, si nos preciamos de algo es de construir hospitales y ferrocarriales. Aunque alguno nos salga mal de vez en cuando. Como estamos organizados, se ve ahí, a la izquierda, a su izquierda, sí, efectivamente, o a su derecha, concesiones. Luego tenemos una, que es una división que aporta mucho EBITDA. Es muy importante. Es un negocio de cash. Es un negocio de usuarios. Luego tenemos lo que es ingeniería de construcción. Es gran volumen de negocio, con menos margen, evidentemente. Y construimos obra civil preferentemente, edificación singular. Luego también tenemos industrial. Y luego un negocio complementario, que es mantenimiento, servicios, lo que es el Facility Management y servicios humanos. Y luego tenemos otra división, que también tiene sus conexiones, que es para el tema del impulso de desarrollos hotelero, turístico, el Canalejas. Y también el Old World Office en Londres. Bueno, la estrategia del grupo, ya veremos rápidamente, por supuesto, y más de más sí. Y no hay que explicar por qué. Internacionalización. Y lo hemos aprendido casi todas las grandes en nuestras carnes. Selectiva y con mucha prudencia. Y luego, importante también, disciplina y seguridad financiera. Bueno, esto a mí es curioso que ya en el año 2007, cuando yo empecé en OHL, pues se hablaba del riesgo. Pero es una palabra, igual que también incluso otros términos, como el cambio climático, la sostenibilidad, ha costado. Y luego daré una pincelada sobre esto, que no es fácil convencer. Entonces, hay que predicar con el ejemplo y dar argumentos de peso. Bueno, pues el riesgo. El riesgo está claro. Es decir, no vamos a ofertar ningún tipo de obra, ningún tipo de construcción, ningún tipo de nada, sin que se haga un así de riesgo cada vez más riguroso. Entonces, ¿ahora qué tenemos que tener en cuenta? Riesgos de cumplimiento. Cualquier tipo. Y ya veremos cuando salgan pliegos con que tú, usted tiene que construir una carretera con tantas toneladas de cerdo de emisión, y si no las cumple, usted no puede licitar. Eso es un ejemplo que estará ahí en aumento dado. Por supuesto, los riesgos financieros, lo que hemos padecido en México, los riesgos de imagen y reputación, está clarísimo. Y luego lo que tradicionalmente, yo creo que tradicionalmente, se han tenido que son los operativos. Riesgos financieros, riesgo de construcción, riesgo político, país, etc. Entonces, un mensaje muy claro. Y el plan estratégico, y sobre todo me quiero, hay una cosa muy clara, dos grandes principios. La generación de caja de cada una de las divisiones de negocio. Es decir, ciertas dificultades que están y salen en los sectos, viene ahí por no haber gestionado en un momento dado, aunque ya con el nuevo Consejo de Lago la cosa está mucho más clara. Y sobre todo que cada división tiene que ser sostenible. Principio, segunda ley, o primer, la ley de la termodinámica. Las empresas están y funcionan y ganan dinero. Y tienen que ganar dinero. Eso es el que, el cómo, porque este es el principio de la sostenibilidad, el cómo es lo importante. ¿Cómo? Mínima afección al medio ambiente, a ser posible nula, máxima implicación en la sostenibilidad, controlar, medir, etc. Pero eso es importante. Y eso también, al final, pasa por las actuaciones, vuelvo a decir, de I más de más y. Y con el principio de actuaciones responsables. Responsables. Responsabilidad y contacto con todos los grupos de interés. Tener en cuenta lo que los grupos de interés tienen, porque no somos neutros, por supuesto, las constructoras, mucho, porque, como solemos decir, vamos a afectar a la pachamama, a la madre naturaleza. Bien. Ya desde el 2003, incluso, alguna de las empresas del grupo ya tenían sus certificados de calidad y medioambientales antes. Pues nos hemos manifestado voluntariamente en este sentido. Es decir, tenemos que apoyar, tenemos que utilizar e impulsar la sostenibilidad. Y es un compromiso que hemos tenido que conseguir que la alta dirección la entenga y luego, eso es hacia arriba, y luego extender hacia los empleados, a todos y cada uno de los empleados. Y no crean ustedes que es fácil. Entonces, ahí ven, este es un modelo que hemos definido, digamos, de que, sobre todo, la remasa social cooperativa funcionará si aporta valor. Esto es Michael Porter, en estado puro, pero si no, entonces, la aportación de valor yo lo defino, bueno, yo no lo defino, pero lo he pensado de dos maneras, gestión de riesgos, costes y diferenciación competitiva. Si eso no nos ayuda, no triunfará nunca. Y, afortunadamente, está triunfando. Bueno, canales de comunicación, estamos en el Grupo Español de Compra Verde, etc. Estamos en el Comituación, Foretica, bueno, ahí vemos los canales de comunicación. Nos valoran, Foxy for Good, llevamos desde el 2008. El CDP, mucho orgullo, desde que por segundo año están en la A-List, es decir, la A-List. Ahora es el 9% de las empresas mundiales que reportan al CDP y estamos con el top de clases, en la arriba. Bueno, y también, curiosamente, pero porque nos esperamos una buena apuntación, pues en el tema de la huella de agua, el programa Water, pero bien. Por supuesto, pacto mundial, etcétera, etcétera. También es importante saber que la orientación hacia donde tenemos que ir enfocando es que, evidentemente, el peso de España, lamentablemente, y esto va a seguir años, ya no va a ser ese gran mercado de construcción, ese gran demostrador. Seguramente hay que construir infraestructuras, pero a cada vez hay que mantenerlas. A mí una de mis preocupaciones es el mantenimiento del AVE, es decir, sabemos que hay un número de millones de viajeros por año y tal, pero que ya no es… España está muy construida, pero bueno, entonces, ese cambio de foco estratégico significa que nuestra actuación tendrá que orientarse hacia esos mercados. Y aquí hay un tema que muchas veces no entra, que es importante. El otro día me dijeron, desde el punto de vista del PRL, que hemos tenido el año 2015, no voy a decir cuántas ni mucho menos, pero seguramente estarán víctimas mortales. Si hay la sostenibilidad económica, la primera, pero antes y por encima de esto está la sostenibilidad de los seres humanos. Es decir, nuestro negocio de construcción es muy proclive a tener accidentes laborales. Entonces, esto es algo que tiene que tener muy claro y lo tenemos muy claro, que es este. Para esto, todos los, como veremos adelante, todos los sistemas de prevención, toda la formación, y eso es formación y formación, es muy importante. Entonces, dentro de las prácticas laborales, claro que nos gusta tener contratos indefinidos, tenemos un porcentaje bastante alto, el tema de igualdad de género está clarísimo, en mi dirección es la primera o una de las primeras, y el tema de formación. Entonces, también saber que el 76% de los trabajadores aquí, como ven aquí abajo, tienen seguro de vida, pero hay que seguir avanzando. Bien, aquí hablaríamos de inversión social. Yo creo que todo lo que se pueda aportar a la sociedad está muy claro. Esto es todo de los grandes componentes de la sostenibilidad y esto es muy importante. Y aquí me queda detener un momento en el sentido de que en negocio de la construcción nosotros somos integradores. Es decir, nosotros lo que compramos, tenemos que comprar bien, calidad y barato, o lo más que podamos. 3.500 millones de euros y no somos la quinta mayor constructora de España. Eso es importante. Bueno, eso son las compras locales. Es decir, ahí nosotros lo que estamos impulsando en los proveedores locales, bajo criterios de clasificación y de valoración, es actuaciones dentro de nuestra política de los compras responsables. Ustedes tienen estos requisitos, son ustedes innovadores, son ustedes responsables del medioambiente, y evidentemente es nuestra labor de efecto tractor en este tema. Dentro del medioambiente, y aquí me gustaría hacer un... No, le voy a dejar a mi querido amigo Antonio Burguiño que dé unos mensajes de simplificación, que tiene que ver también con los informes de sostenibilidad, y con la gestión de todo el número de indicadores y con la normativa que sale. Porque nosotros al final somos los que recibimos todo este tipo de... Él lo pondrá con un símbolo muy bonito de unas bolitas que ya les medio avanzo. Pero nosotros lo que hacemos es, evidentemente, impulsar este tema medioambiental, como ven ahí, por supuesto, el LIT, empezando en Estados Unidos. Tenemos un edificio con un criterio sostenible muy importante. Acabamos de publicar que en México vamos a establecer una zona de refugio para unas mariposas que son súper importantes en los temas de polinización y demás, las mariposas monarcas. Es decir, son inversiones que no son de una cuantía, pero tienen un retorno valiosísimo en términos de biodiversidad. Es decir, estamos también compensando, estamos, por supuesto, emisiones de CO2, etc. Es decir, esto es la parte del medioambiente. Si hablamos de proyecto, y ya voy a... Y quiero ir muy rápido, bueno, pues, por supuesto, cumplimiento de la normativa. Esto es aseguradísimo. Pero que cada una de las obras tiene que tener su plan específico, evidentemente. Y los indicadores queremos y medimos cuánto negocio está controlado con ISO 9000, con ISO 14000 o con un sistema de calidad controlado por nosotros. No todos los países como Estados Unidos la ISO 9000, no son aplicables, no habrá un proyecto. Pero es importante que esto nos asegura de que no se van a cometer barbaridades, ni vertidos, ni talados, ni cosas raras, evidentemente. Bueno, entonces, nosotros vimos también que podíamos integrar todos los procesos de auditoría, de control de lo que es la calidad del medioambiente y la prevención, y la PRL, la protección de riesgos laborales. Entonces, ese tema, que ahora verán una siguiente lámina, y que nosotros comunicamos, lógicamente, dentro de un sistema, pues, hemos llegado a, como otra es una de las grandes premisas, que es la utilización de las tecnologías de la informática, de la información y las comunicaciones. Hay un proyecto en el cual vamos a, dentro de ese sistema integrado, a controlar y tomar en obra, con tablets, todos estos indicadores, era online y en el mismo momento. Es decir, de alguna manera, queremos simplificar y queremos controlar mucho más lo que ocurre en la obra, incluso con algoritmos, y en algún caso, utilizamos algún algoritmo predictivo. Es decir, estamos pensando en que esos indicadores nos tienen que dar un avance, es decir, cuidado, que si estamos por aquí, puede, ya veremos, toda la gestión de riesgos, algún accidente o no. Estamos pensando en ello. Evidentemente, esto es muy importante. Bueno, ya estoy acabando. Bueno, el problema de la construcción, que es que es un tema, es que, como dice aquí, cada obra es una obra de arte, es artesanal, es decir, un grupo de gente y luego se separa, ¿no? Entonces, no es como producir Coca-Colas, millones de litros de Coca-Cola, es decir, siempre lo mismo, ¿no? Entonces, ahí esa variación es que es difícil, nos diga una impulsa o el que sea difícil de controlar con un sistema único, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando se nos piden agregados, informes, huellas de carbón, es decir, nuestra actividad es muy heterogénea y no es fácil. Muchas veces no es comparable, como pasaba antes cuando se hablaban de los DAPs y de otra serie de conceptos, ¿no? Entonces, es complicado asignar, pero estamos pensando en ello, unidades funcionales para el cálculo y figuras de intensidad para conseguir los resultados, es decir, también es verdad, y ahí le lanzo el guante a nuestros clientes públicos, tienen que dar unas señales, tendrían que ir a hacer una normativa concreta, una metodología que mida o que diga, mira, este es el cuadro de indicadores, este es el cuadro de mando, está la metodología por ahí, y luego también hay mucho desconocimiento en la propia casa, en ciertos temas, cosa que estamos intentando caracterizar. En cuanto a oportunidad, bueno, rápidamente, nosotros estamos, futuro solar, energía termosolar, tecnología fresnel, utilización de policarbonatos en espejos, estamos ya en una, hemos acabado la financiación CET y estamos en un proyecto europeo para conseguir termosolar, 30-40% más barata. Algo fantástico, la utilización del dióxido de titanio como catalizador y fijador de óxido de los NOX, que es algo que al Ayuntamiento de Madrid y al de Chanteo de Chile, y al de México ya mucho, les preocupa. Entonces, estamos, y esto no es fácil, hemos extendido casi 70 y tantas mil metros cuadrados de la zona del barrio de Chamberí, y estamos ahora midiendo si eso es capaz de, que si es verdad, que osida y fija los óxidos de nitrógeno en las superficies, que pueden ser horizontales, en este caso verticales, que es otra de las ideas, y luego con un pequeño pulverizado de agua, estos NOX ya los hemos quitado de ahí. Bien, interesante. Y eso tiene mucho que ver con lo que me ha parecido con mi anterior, el anterior interviniente, es decir, un proyecto europeo, bueno, es del FP7, en el cual, metodología, qué tecnologías y qué actuaciones podemos tener en edificios para, no es el near to zero, en términos de energía, pero sí conseguir la mayor reducción. Entonces, estamos, vamos a, estamos, se va a hacer una, en Suecia, se va a hacer un, vamos a utilizar un contenedor, o sea, es una guardería, una universidad en Inglaterra y tres hospitales en Cataluña, en Barcelona, en Llobregat, está aquí, no sé, está aquí puesto, sí, para ver si, de repente, eso funciona. El reciclado in situ, bueno, o sea, no tiremos los áridos, reutilicémoslo, hacemos economía circular. ¿Por qué tenemos que echar sal a las autopistas? Bueno, pues estamos ahí probando algún tipo de firme que sea capaz de que la placa de hielo no se quede fija y la rompamos y no tengamos que utilizarse. Bueno, rápidamente, de tiempo, José Antonio, bien, ¿no? Fantástico. Los negocios, en el futuro, se tienen que, con todo lo que hemos visto, se tienen que hacer con una, por supuesto, una visión de largo plazo, pero tenemos que tener una visión de sostenibilidad. Tenemos que incorporar en el negocio ese tema. Son muchos factores a tener en cuenta, ¿eh? Personas, proveedores, sociedad, clientes, medio ambiente, regulación, y esto, para nosotros, en nuestro caso, en nuestro negocio, es complicado y es costoso. Y está en continua evolución, es decir, antes a la normativa 1, a la normativa 2, tal, de repente, bien, pues entonces, bueno, eso tampoco es malo, porque nos mantiene siempre las alertas, ¿no? Y esa visión que tiene que ser, hay un palabra muy curioso que usan los consultores, se llama Glocal, ¿oh? Global y local. Perdón por el Glocal, pero es que tenemos que tener esa visión local, y me gusta esta frase, adaptada a las circunstancias locales. La sostenibilidad debe servir para que la empresa sea sostenible, pues es otro mensaje. Sí que es verdad que nos puede facilitar el acceso a fuentes de financiación para los grupos de inversores. Si sabemos, os doy un mensaje, los 36 o 38 billones de euros que maneja el Fondo de Pensiones Francés, quitemos el noruego de las pensiones noruegas, si están dando claros mensajes, y no sé si hasta BlackRock, de que ellos van a invertir en empresas que tengan estos criterios de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, muy claros. Yo creo que también lo podemos utilizar, todo lo que se habla aquí, al final he visto que hay un trasfondo de ahorro, hay que ahorrar, hay que ser ahorrador, hay que ser eficiente en todo. Ya veremos más adelante, Antonio nos lo va a decir también en indicadores. Bueno, yo creo que se siguen haciendo que tenemos que ir a inversiones significativas. Me preocupa en este caso, y tienen que ir destinadas a muchos temas, sobre todo el tema del cambio climático, me preocupa. Durante una época no lo veía, pero cuando las empresas de seguro, que son las que más saben de estadística, están diciendo que el número evolutivo en no sé cuántos años de catástrofes naturales está creciendo, amigo, ahí hay que tentarse la ropa y decir, cuidado con esto. Bueno, y para ello, como mensaje final, le hay más de más, en todo. Y aquí el mensaje hay que decírselo a nuestro vecino del quinto, a la vecina del octavo, al portero de no sé qué, porque todo este mensaje de innovación tiene que llegar a los ciudadanos, que son los votantes y son los que tendrán que coger y decir, a la política, a la alta política, y a su mensaje también que hicieron un mensaje, digamos, de competitividad para España, dentro de estas actuaciones, en las cuales esa innovación y esa sostenibilidad van juntos. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.